No sé, no sabía, no sabía No voy a poder por mi boca Estoy escondida, cansada y sin plata Tal vez será el tiempo de hablar Por vueltas, sabía que algún día me iba a llamar Y que por todas partes, ahora, ¿dónde estás? No sé, no sé 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 No sé... Tú puedes dormir, papá La lluvia golpeando los autos, te pueden matar Objetos perdidos volando, furiosos mar y viento Te vuelvo a andar, me siento de mí Oh, 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 oh Pasar, pasar, o puedes dormir acá Venir, pasar, o puedes dormir acá Pasar, pasar, o puedes dormir acá Venir, pasar, o puedes dormir acá O puedes dormir acá Venir, pasar, o puedes dormir acá Venir, pasar, o puedes dormir acá Venir, pasar, o puedes dormir acá